Hoy compré con la cama con stevia para valorar si es decente la peor idea del mundo Salud Bueno, te cuento Esperaba que fuera peor Es bastante decente Es menos dulce que el original Tiene como esa sensación que muchas veces tienen estas cosas que son como no sé, dulce y amargo ¿Te acuerdas un poco cómo sabe el light, quizás? Definitivamente sabe con la cama